¡Mac! ¡Te voy a mandar a clases de karate! ¿Por qué? ¡Para que defiendas a Terrence! ¿Por qué? ¡Porque sé! ¡Hola! ¡Hola! Soy Owen, tu profesor de karate. ¿Alguien más viene? Creo que estoy viendo una polera de calavera y una señora de pelos azules. ¡Hola! ¡Los dos van a practicar karate! ¡Tú no, Yumi! ¡Tú todavía no vas a practicar karate! ¡El que va a practicar karate primero es ¡Mac! ¡Ven! ¡Haz esto! ¡Chao! ¡Ok! ¡Chum! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fallaste! ¡Tú toca, Yumi! ¡Ok! Voy a hacer mi karate. No es momento para jugar, fallaste Los tres fallaron XD Los castigados para siempre, fuera de mi taller ¡Wow! Tú fuera de mi taller ¡Aaah! Sin a mí, un oquillo de Ushigura Y me ha creído hay taller ¿Por qué me fallaste? ¡Oh, oh, oh! ¡Cobra! ¡Atención a la secuencia! ¡Derecha! ¡Bloquea! ¡Izquierda! ¡Bloquea! ¡Atención a la secuencia! ¡Derecha! ¡Bloquea! ¡Izquierda! ¡Bloquea! ¡Ahora muévete conmigo! ¡Derecha! ¡Bloquea! ¡Atención a la secuencia! ¡Atención a la secuencia! ¡Izquierda! ¡Bloquea! ¡Derecha! ¡Bloquea! ¡Bloquea! ¡Izquierda! ¡Bloquea! Mientras tanto, Blue ¡Bli! ¡Ya enciende la tele! ¡Ya empezaron Inna y las neuronas! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta esa cochinada? Ponle Inna y las neuronas o te mato Ok Mientras tanto, Mac Izquierda! ¡Bloquea! ¡Derecha! ¡Bloquea! ¡Ahora muévete conmigo! ¡Izquierda! ¡Bloquea! ¡Derecha! ¡Bloquea! ¡Izquierda! ¡Bloquea! ¡Derecha! ¡Bloquea! ¡Tan tan tan! Lo estás haciendo muy bien, Mac Sí, buenos intentos Mientras tanto, Blue ¡Biella! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Veate! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El episodio ya terminó Voy a ver cómo va ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Bloquea! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Bloquea! ¡Ahora muévete conmigo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Bloquea! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Bloquea! ¡Derecha! ¡Bloquea! Izquierda, derecha, bloquea Golpéame como quieras Sé que puedes hacer lo mejor Mañana seguiremos con esto